Sostiene el burocratismo estatal y no incentiva el empleo privado. Uribe arremete contra la reforma tributaria. El expresidente hizo público un documento en el que explica las razones por las que se opone a la reforma tributaria. Como una reforma que sostiene el burocratismo estatal no incentiva el empleo privado y obstruye el emprendimiento y la creación de riqueza, calificó el expresidente Álvaro Uribe Vélez la reforma tributaria presentada por el gobierno al Congreso. El mandatario analiza los principales puntos de la iniciativa para concluir que sería más apropiado trabajar con un estado austero que aumentar la carga impositiva sobre los ciudadanos y sobre las empresas. No se debería aprobar una reforma que grava la obstrucción al emprendimiento y a la creación de riqueza privada, que son los únicos fundamentos que funcionan para superar la pobreza y construir equidad. Sostiene el exmandatario en un video publicado en su cuenta de equis. Uribe cuestionó que en la nueva reforma tributaria se plantea que la tarifa de renta a las empresas se reducirá a un 30% en una senda de cuatro años. La tarifa del 27% a las pequeñas sustituye el régimen simple que se eliminaría. Este es mejor porque con tarifas de entre el 2 y 4% sobre ingresos brutos se pagaban en IVA e ICA. Expertos piden sustraer sectores de profesiones liberales, pero no eliminar. Uribe recuerda que con la reforma prácticamente se duplica el número de contribuyentes que tendrán que pagar impuesto al patrimonio al bajar el piso de 3.300 millones de pesos a 1.800 millones de pesos. La suma de estos impuestos lleva a la quiebra de inversiones, especialmente en el sector agropecuario, a pesar de que sean de alta productividad, señala. Y agrega, el problema de recursos no se resuelve sino con inversión privada, transparencia y autoridad con un tamaño pequeño del Estado. Rechazó que en el documento la reforma coloca este gravamen, sin considerar que esa ganancia en alguna forma es una protección contra la inflación. Cuestionó que ese mismo porcentaje se aplica para la inversión extranjera, que estaría por encima de la tendencia internacional del 15%. La suma de estos impuestos lleva a la quiebra de inversiones. Para pagarlos habrá que liquidar activos y afecta en todos los sectores de la economía, especialmente en el sector agropecuario, a pesar de que sean de alta productividad añadida.